La temporada Potosinos Express 2016-2017 de la Liga Mexicana del Pacífico estuvo llena de emoción y de color. Desde la presentación del uniforme, Tomateros lo hizo espectacular. La temporada Potosinos Express 2016-2017 de la Liga Mexicana del Pacífico estuvo lleno de mujeres. Vivimos momentos de nostalgia con Don Juan Manuel. Yo espero que la gente que la vea lo disfrute y entienda, la gente que no es de Culiacán, un poquito el contexto de lo que es el señor Juan Manuel y lo que es la ciudad de Culiacán. Apoyamos las causas de las mujeres. Hola, soy Sebastián Elizalde. Estamos unidos, los Tomateros de Culiacán, hacia el cáncer de mama. Hola, soy Ronnie Musteriel, jugador de los Tomateros de Culiacán, all layout al cáncer de mama. Un gran equipo que causa impacto ante la población porque realmente son personajes para el estado de Sinaloa y yo creo que eso impulsa más a la detección oportuna. Los niños con cáncer. Y así se unen nuestros Tomateros al Tapatón 2016. Soy Derek Loup, cambiamos los tapas por sonrisas. Rendimos homenaje a Héctor Espino. Héctor Espino fue un gran pelotero. Tú sabes, el estadio viejo en Hermosillo lleva su nombre. Y obviamente fue probablemente el mejor batidor mexicano que hay en la historia del béisbol mexicano. Vivimos una blanca Navidad. ¡Feliz Navidad! Retiramos el número 7. En tu celular, de perfil, en tu foto de perfil, pones el número 7 de nuestro jugador Darrell Sherman el día de hoy. Platícanos de eso. Esta imagen la tomé de la página oficial de Tomateros y se me hizo buen detalle poniendo el WhatsApp. Y su número 7, emblemático, lo vamos a recordar toda la vida. Pero sobre todo, gritamos. Y así es como la afición viene a apoyar a los Tomateros de Culiacán. Bailamos. ¿Qué es lo que más disfrutas de venir? Bailar. Cantamos. ¿Cómo apoyarías a los Tomateros de Culiacán en play-off? Bueno, pues echándole muchas porras y dándole a la matraca. Demuéstrame. Va. Apoyamos con todos nuestros guindas y vivimos las semifinales al tope. ¡Vamos, Tomateros! Aplaudimos y hasta sufrimos juntos. Por todo esto en Tomateros, sabemos que contamos con la mejor afición de la Liga Mexicana del Pacífico. ¡Nación linda! Aplaudimos y hasta sufrimos juntos. ¡Vamos, Tomateros! ¡Vamos por la serie! Nos encanta el béisbol, nos encanta que la gente viva la experiencia, que viva la experiencia del béisbol, que viva la experiencia de Potosinos. Nos gusta asociar todos los valores del deporte en sí a los valores que tenemos nosotros como empresa y nosotros felices de poder estar nuevamente con los ocho equipos de la Liga en un evento de esta magnitud. Sube la mano pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado. Sube la mano pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado. Al final, al final cumplimos nuestro compromiso y juntos hicimos posible una serie del Caribe memorable. De honestidad, muy bien, bello este estadio y bueno, su gente de aquí de Culiacán me parece perfecto porque realmente le dan una bienvenida al visitante. El camino fue largo desde el último campeonato en el 2000, pero hoy se terminó la espera. Puerto Rico, campeones de la serie del Caribe. ¡Vamos por aquí! ¡Vamos por nada! ¡Sube el terrorismo! ¡Vamos por la mañana! ¡Vamos por la mañana! Sí, nos vayan a ver en tu casa. Gracias por demostrar que Culiacán sabe a pasión, sabe a béisbol.